Ya gente me ha pedido que componga una canción Dedicada a las bellezas que tiene la gran región Es una gran cordillera a la que va mi canción Llegamos al mirador, al agua que hay a carretas De Ayala, Paz, Gran Morelos, a saludar a mi perieta Y en Belisario Domínguez, seguido estamos de fiesta Cerquita de la Esperanza, está Rancho Colorado También Cienega de Loya, sin olvidar el Rosario Santa Rosalía de Cuevas, donde mucho me he paseado En San Francisco de Borja, y también en Santa Rosa En Tutuaca y en Santana, hay mujeres muy hermosas Y de Santa Cruz de Mayo, yo recuerdo muchas cosas Y saludo para toda la gente bonita de esta región De sus amigos salvajes Y Echa de Coyota San Guarixi y Avendaños, Guadalupe y Saucería San Cayetano y Copetes, esta cumbia me pedían Y entre por allí lo nueva, y a la baila noche y día Hacienda de los Remedios, y Santa María de Cuevas Esta cumbia está sabrosa, pa' que con ritmo se muevan Y en San José de Bachamuchín, bailar esta cumbia nueva Desde todita esa región, poblados y rancherías Me despido de su gente, y digo con alegría Los salvajes de Chihuahua, tocan esta cumbia mía Música 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 Música